¡De una! ¡De una! ¡Listo! Mi Buenos Aires querido Cuando yo te vuelvo a ver No habrá más penas ni olvidos El farolito de la calle en que nací Fue sentinela de mis promesas de amor Bajo su tierna lucecita yo la vi A mí te ve tan luminosa como un sol Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver Ciudad porteña de mi único querer Y oigo la queja de un badoneón Dentro de mi pecho pide rienda al corazón Mi Buenos Aires tierra florida Donde mi vida terminaré Bajo su amparo no hay desengaños Muevan los años, se olvida el dolor En caravana los recuerdos pasan Con una estela dulce de emoción Quiero que sepas que al evocarte Se van las penas del corazón La ventanita de mi calle en que sonríe una muchachita en flor Quiero de nuevo yo volver a contemplar Aquellos ojos que acarician al mirar En la corta la mamana y una canción Dice su ruego de coraje y de pasión Y una promesa y un suspiror Borro una lágrima de pena Aquel cantar Mi Buenos Aires querido Por cuando yo te vuelvo a ver No habrá más penas Ni olvido No habrá más penas